¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo sencillos Porque realmente no hay que hacer mucho Pero a la vez lioso Muy lioso, ¿vale? Para empezar, bueno Los que habéis seguido al pie de la letra de la serie, chicos Es decir, desde el capítulo 1 hasta este Pues ya tendréis seguramente a Ifrid en el coliseo ¿Vale? Ifrid, bueno, se desbloqueaba capturando a un Piro Dragón En el capítulo 1, en Beside, ¿vale? Así que, bueno, pues si lo tenéis Ifrid, pues estará liberado, ¿vale? Al Piro Dragón, bueno, una vez capturado hay que liberarlo Hay que subirle un par de niveles Creo que eran dos o tres, pero Cuando es aumentado, pues Al liberarlo, sale Ifrid, ¿vale? En el coliseo Esta es, digamos, la primera norma De todo esto para sacar esta copa, chicos ¿Vale? Así que, bueno Ahora vamos a sacar nosotros los demás Porque solamente tenemos a Ifrid Vamos a ver, bueno En cualquier caso me olvidaba de Bueno, comentaros que el Piro Dragón Solo sale en el capítulo 1 al 4 ¿Vale? En el 5 no sale Por tanto, quiero decir que si no no Si estáis en el capítulo 5 y no lo tenéis Pues Simplemente empezáis la partida de nuevo Con la partida más No quiere decir que, bueno Tengáis que empezar todo directamente de cero Porque no hace falta, ¿vale? Con la partida más, pues En el capítulo 1 Lo capturáis Y ya, pues en el... Bueno, de hecho Es que esa copa se puede capturar Vamos, capturar De bloquear en el... En el primer capítulo Si la partida anterior Bueno, capturáis a todos los enemigos Necesarios para esto, ¿vale? Pero si os falta el Piro Dragón Pues lo capturáis Y ya está Y ahora pasamos a por los siguientes Vamos a ver, tenemos que capturar A un Cactilio Bueno, a Cactilion, mejor dicho En Bicanel Con una trampa grande Pero... Ya empezamos Como en el capítulo anterior Que no tenemos trampas grandes No hay trampas grandes Vamos a ver qué hacemos Bueno, pues Vamos a ver Vamos a gastar trampas especiales En Kilika, por ejemplo Venga Para ver quién sale Y así poder Poder coger esta trampa La trampa grande A ver quién sale Igual no sale nadie No hay nada Vale, pues Vamos a poner esta vez A ver, colocan trampas Vamos a meter una En la senda de la roca Songo Una especial Que ahí seguro que se sale alguien Vamos a ver Vale, humanoide Muy bien Una aquí Vamos a meter otra A ver En el río de la luna Venga Vale Humanoides también Y con eso basta Vamos a ver Que no sale Ya os dije que en la partida más Se pueden empezar a capturar humanoides De hecho Ya Capturamos a Lu En el anterior episodio Empezáis Vamos a ver No hay nada Vale, gracias Sinra Por tu colaboración A ver Y hemos puesto otra trampa Aquí Aquí sí Vale Sale Muy bien Pues vamos a quitar Al mecha este Venga Al mecha perseguidor Vamos a meter a este Vale Suficiente Volvamos al coliseo Esto es un coñazo la verdad De tener trampas grandes Bueno, trampas O las que sean En este caso grandes En mi caso No nos hace falta esto Bueno A ver Pues Como ya decimos Vamos a participar En cualquier copa Ganamos cualquier combate Hasta que nos den Una de estas trampas La trampa grande Por cierto Se me olvidaba A ver ¿Qué estadísticas tiene Noob? Vamos a ver Nivel 31 Bueno No destaca mucho Evidentemente Pero por lo menos Un aliado más Humanoide Tenemos ahí Muy bien Vale A ver pues Vamos a participar Igual que antes En la copa más fácil En la copa estándar Delante Adelante Vale Vale Ahora sí Venga A ver Lo que tarda en salir No es esta Esta trampa Vamos a ver No es esta Vamos, Payne, venga Dale con el cactus Vamos, pinchala Bien, vale Veamos Con un poco de suerte a ver si cogemos esta trampa Chicos, vamos allá A ver, si no pues habrá que seguir Con más combates, nada, trampa pequeña Bueno, pues nada La desechamos Bueno, por fin ha salido Menos mal Aleluya Joder, estaba ya un poco desesperado Tras 10 reinicios Nada menos Sin exageraros Chicos, pues Por fin le tenemos, vale Muy bien Ya sabéis, una trampa grande aquí La metéis y esperáis a que salga, vale Es que realmente yo creo que tarda tanto en salir Porque hay muchos enemigos Metiendo una trampa grande aquí, ¿no? Así que hasta que aparezca Cactirion Pues os puedo tirar bastante tiempo Hasta que os aparezca Pero bueno A ver por quién le sustituimos Por Cactirion Venga Por su hijo Vale Siguiente paso Ya que está capturado este tipo Vamos a subir del nivel Para liberarlo Vamos a, bueno Lo primero Vamos a meterle en el grupo Porque si no, no hacemos nada Y estadísticas, bueno Lo que más destaca de este enemigo Es la rapidez y el poder mágico Vale Bueno A ver Es de tamaño L Por tanto no puede acompañarle a nadie Estar solo Bueno A ver Pues Vamos a A prepararle Con Lo primero Están los atuendos Vale Segundo con peluche Y tercero con el accesorio Evidentemente a Iron Duque Porque aquí Estando solo Vete a saber lo que le puede ocurrir Al pobre bicho este A ver ¿Quién tiene el Iron Duque? Equipado Vamos a ver Que lo tiene Sinra Pues venga Vamos Bien Vale Siguiente accesorio Para aumentar Bueno al doble La experiencia Vamos a meterle el huevo nutritivo Muy bien Y ahora si A subirle nivel Chicos Vamos allá Vamos a Bueno primero vamos a intentar Subirle solamente dos niveles Vale Si después vemos que no se puede liberar Pues Le aumentamos uno más Pero Normalmente siempre suele ser entre Entre tres y dos Vamos a ver Vamos a luchar con este por ejemplo Este grupo Vamos 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 tío Deja de bailar Hostia puta Vale Vale cuando quiera matarlos Joder Hostia puta Vale a ver Vamos a cambiar de forma Chicos Visto lo visto Este cactus No sabe hacer ataques múltiples Vamos a ver Si podemos Meterle Algún ataque múltiple Con la enseñanza de habilidades Vamos a ver Cactus Hijo mío No vale para nada Que lo grande que eres Hostia puta A ver Accesorios Es que no tiene ni atacar siquiera Vamos a ver Quizás con una losa de atuendos Podemos activarle alguna magia Vamos a ver Por ejemplo La magia artema Que se que estaba disponible Con una losa de atuendos Pero Ah mira con esta Vale Fin del mundo Muy bien Puedo usar artema Vale Pues peluche Venga A ver un momento Como está al tope De poder mágico Seguramente con artema Pues mate A todo cristo Que se ponga en su camino Con artema Vamos a ver Venga esto fuera Vale Así En el primer turno Usar artema Vamos cactus Ahora si Bien Bien Que diferencia Así si ¿Ves? Tío Así si tienes futuro Vale Pues venga Gracias Vale, 37 Perfecto, dos niveles de golpe Pues, sí, vamos a intentar Ya liberarlo, chicos A ver qué sale A ver si se puede o no se puede Y a ver quién sale, por cierto, creo que Con este tipo, al liberarlo Me parece que salía Yojimbo, me parece Yojimbo las hermanas Magus Vamos a ver No, ahí es drag, no, cojones, analizar ¿Dónde estás? Cactillion, aquí ¿Se puede liberar? Sí, vale, perfecto Este diálogo, pues es normal Vale, ya lo vimos al liberar También al Piro Dragón Así que si sale esto, no os preocupéis Que pues todo está bien A ver Vale, lo vimos El león y hermanas Magus Se ha unido al Coliseo La gorda, la flaca y la maniquita Bueno, vaya equipo Vale, trampa mediana Perfecto Muy bien, pues ahora Está disponible para luchar contra acción Chicos, ya os dije que, bueno Esta copa, para desbloquearla Pues no hace falta que luchéis con ellas Vale, con los eones En general con nadie Pero bueno, simplemente con desbloquearlos Es suficiente, vale Tenemos ahora dos Y Fritz Y Magus Muy bien, perfecto Pues vamos a por el siguiente A ver Siguiente tipo Vamos a intentar capturar A la seta mórbida En el capítulo 5 También se puede capturar Vamos a ver Habría que poner la trampa pequeña Pero no sé si tenemos A ver Ah, sí Vale, perfecto Pues hay que ponerla Bueno, de primeras Vamos a guardar Un segundo Vamos a guardar Por si acaso no sale Pues reiniciarlo Y así, bueno Esa trampa, pues No se pierde Vale Vale, ahora sí Bueno Pues a ver Esta trampa, chicos Hay que ponerla En el camino de Migen O en estas dos zonas Vale, la que más queráis Pues la ponéis ahí Y esperáis que Os salga esta seta Vale Vamos a ponerla nosotros En Migen A ver Miren Vamos a beber Miren Miren Son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale, nivel 40, bueno, suficiente, creo que sería para empezar a liberarlo Vamos a ver, chicos El siguiente que vamos a capturar, si se puede liberar ya este Sería el flan blanco ¿Se puede liberar? A ver, ¿te puedo mandar un poco a la mierda? Sí, pues venga A ver quién sale, que este no sé quién sale, vamos a ver qué corresponde A liberar a este, a ver Vale, Ford Mi queridísimo Vale, Ford Vale Uno más Uno más para la colección de Ones Muy bien Pues venga, siguiente enemigo, una trampa especial, perfecto Siguiente enemigo, flan blanco Vamos a hacer igual que antes, vamos a poner una trampa especial, esta vez en Macalania Para que en teoría el equipo este salga la primera Con un poco de suerte, vamos a ver Esta vez, vamos a poner una trampa para planes Veamos A ver quién sale Bien, perfecto Genial Si me gusta, todo rapidito Muy bien La putada ya empieza, esto de las trampas especiales es bueno para, bueno Digamos, poner solamente trampas para un enemigo en cuestión, ¿no? Que sea tipo, por ejemplo, flan, tipo máquina, tipo vejimo, pero La cosa se complica si ponemos una trampa especial para capturar a un enemigo que no es de ninguna especie Como por ejemplo, bueno, Cactilion, por ejemplo No es de ningún tipo, así que Sería un poco inútil, pues, poner una trampa para él, ¿vale? Porque no saldría de ninguna forma, así que Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde estás? Blanco, blanco, aquí Tamaño de Ariano, pequeño que llega Vale, defensa física, bueno, destaca bastante, la verdad 143 Bueno Aún así, otro enemigo que no vale mucho Vamos a ver Le metemos esto mismamente, le metemos igual que antes El huevo nutritivo Vale A la venga Mi arma Al coliseo A subirte nivel This is your lucky day ¡Gracias! ¡Migual 37! ¡Vale! Venga, un combate más Y probamos A ver si se le puede liberar ¡Suscríbete! Vale, Flan está petrificado No sé si ha sido una gran experiencia Que va a ser que no, joder Martitas paredes con ojos A ver Vamos a protegerle de piedra, venga A nuestro querido amigo Flan A ver, protege contra piedra, vale Ajorca de oro, muy bien, pues venga ¿Me habéis hecho hacer un combate de más, cabrones? Vale Vale, ahora sí, bueno A ver 38 Y bueno, casi 39, vamos a ver Perfecto, vale Te puedo liberar Pues venga Al cielo, con los demás planes Anda, pero no sale nadie Anda, pues no sale nadie, tío Vaya, vaya Que cosa más rara Supuestamente tiene que salir Shiba Que cosa más rara No ha salido Vale, pues vamos a ver Vale, pues vamos a ver Pues vamos a intentar capturar al siguiente Además, además tiene nivel 1 Así que en un combate Pues seguramente suba más Más de nivel Vamos a ver Vale, vamos a meterle este Sí, porque no tiene vida casi Que tiene vida Además, los parámetros Tampoco es que sean Muy altos Sí, además Dado que no se le puede Mezclar con nadie Con ninguna aliada Pues sí Vamos a ver Vamos a meterle el El iron duque A ver Vale Bueno Un segundo Este tipo tenía cinta, ¿verdad? Sí, defensa de estados alterados Vale Y cinta Muy bien A ver Vale Vale, le quito una mierda Para empezar Con los golpes Vale Vale, es posible Es posible Imposible matarlos Con ese tipo Que claro Al nivel 1 Es un cutre Es un cutre Esto no quita una mierda Muy bien Pues no sé Vamos a probar A hacer un combate fácil Porque total Tres niveles Pues Nos subiríamos Hasta con una mosca Vamos a ver Vamos a luchar con Con estos, por ejemplo Venga Vamos a ver Vale Nivel 2 Joder A ver A ver Los míos Si no hay experiencia suficiente Para subir nivel Aunque sean dos más Vamos Ariman en Ultra Serpia Muy bien El tren nivel 4 vale Perfecto Perfecto Ahora sí Muy bien Pues venga Vamos a ponerle fin A esta máquina Liberándola A ver si Bueno No pasa igual que antes En teoría Tiene que salir En la dirección Vamos a ver Vale 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 Sí Muy bien Con ese sí Dicción Se ha unido al coliseo Muy bien Vale A ver Entonces el plan blanco Porque bueno Estoy en dudas Estoy bastante intrigado Porque no ha salido Sí va Igual es porque no le hemos subido Bastante nivel Aunque aparezca ese mensaje De que se puede liberar Vamos a ver Sí Vamos a intentarlo otra vez Chicos No tenemos nada que perder Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que ya Porque no le hemos subido A lo mejor un nivel más Sería Lo justo y necesario Para que Se pudiese Liberar Y bueno Salir Sí va Vamos a ver Cómo era esto Un trampa especial Sí Aquí en costo Macalania Para planes A ver Vale A ver Martito Flan Si cumples con tu misión Esta vez Esta vez Ninó Sistema De internally ¡Gracias! 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 A ver, vamos a probar solamente a subirle el 40 ¡Vamos, Shinra, cómetelos! ¡Gracias! ¡Prepare to meet your doom! ¡Gracias! ¡Prepare to meet your doom! Vale, a ver, querido Flan, vamos a ver si nos satisfaces esta vez. Analizar. Flan, flan, go. Vale, liberar. Genial, vale, vale, 6 veces, chicos, ahora sí. Entonces antes, seguramente era porque no le hemos subido el nivel necesario. Muy bien. Hostia, tío, sí, parece una flama. Si le da la vuelta puede barrer el suelo con ella. Bueno, fregar. Estupendo, estupendo, muy bien. Vale. Ahora sí, entonces, vamos a... Una trampa grande, muy bien. Vamos a intentar capturar, aunque no sé si ya se puede, porque para esto sí había que hacer antes un requisito. Que era, bueno, entrar en BB-Y. Y, bueno, ver las escenas que se producían ahí. Así que sí, vamos a hacerlo. A ver, nos quedan solamente en teoría tres seones. Chicos, nos queda Yojimbo. La Anima. Y nos queda Bamut. Con esos tres irá suficiente para desbloquear esta copa. Vale, pues una vez estéis aquí, chicos, dentro del laberinto este, a las afueras, pues ya podemos empezar a capturar a dos de los tres enemigos que hay aquí, ¿vale? Una vez veáis, bueno, la escena que se produce con Maroda antes de entrar al templo, pues una vez lleguéis a este punto, sin entrar en el laberinto, porque no hace falta, ¿vale? Para capturar a dos de ellos, pues ya podéis empezar a capturarlos, ¿vale? Pero, bueno, hay un enemigo más, que es el último, que es Gigántula. Que este, bueno, sí requiere entrar en el laberinto y llegar hasta el nivel 20, ¿vale? Para matar justamente, además, a este mismo tipo, a Gigántula, ¿vale? De modo que, bueno, yo ya avancé sin clavar, evidentemente, hasta el nivel 20. Ahora solamente me queda, pues, matarle al bicho este, así que vamos a ello, chicos. Y después ya capturamos a los tres enemigos que nos quedan. Vamos a ver. Espero que no estén problemas en el nivel que estamos. Estamos al 30, más o menos, pero, sí, yo creo que será pan comido. Sí, vamos, súper fácil, bueno. Muy bien. Pues nada, vamos al coliseo de vuelta otra vez. Para empezar a capturar más enemigos. Bueno, desentamos esto. Cogemos la esfera. Esfera escarlata número 8, vale. ¿Quieres verla? Pues no. Vamos a ir de forma directa, de forma rápida. Ya que todo esto está visto en la partida anterior, como ya sabéis. Bueno, así que, pues eso. Sí o sí, vale. Tienes que llegar aquí, el nivel 20. Vencer a este jefe y ya está. No es necesario que avancéis mucho más. No es necesario que avancéis mucho más. No es necesario que avancéis. No es necesario que avancéis. Muy bien, bueno pues El siguiente paso Es una trampa grande, Bebeye Para capturar a dos enemigos Que bueno, pueden ser La gigántula, a la que hemos matado hace un momento O bien otro tipo que es como El guardián, no sé si os acordáis, en capítulo 1 En Zanarkand, tras Bueno, acabar esa misión pues nos ha parecido un gigante Una especie de dragón gigante Así que, a ese pues Hay que capturarlo, también Vamos a ver Que nos sale Vale, este es Muy bien Vale, pero aquí no acaba la cosa, vamos a meter ahora una trampa Mediana en Bebeye también A ver, un momento, no No se puede meter dos trampas iguales en el mismo lugar Vale, pues salimos y entramos otra vez Vale, veamos, ahora Hay que tener un poco de suerte Vale, porque aquí, bueno Salen cuatro enemigos En total Y bueno, uno de ellos pues Es un seis pies Seis pies ultra Que es el que necesitamos capturar Vamos a ver si sale la primera No, este no es Tracoprimis, este no quiero, tío Nada A la basura Vamos a ver Aquí es que es imposible Como ningún tipo es Bueno, de Una especie en cuestión Pues No se puede poner una trampa especial Como hemos hecho con el flan, por ejemplo El flan blanco O la seta morbida Pues aquí hay que Sí o sí Meter una trampa mediana Hasta que aparezca el El bicho Vale, en Gagafet No, tío Hostia puta Ah, vaya fail Vamos a ver ¿Qué nos aparece? ¿Este quién es? Seis pies madre Este no es Es seis pies ultra El que necesitamos Pero Para aumentar las posibilidades De que aparezca Vamos a meter a este Así después Bueno, digamos solamente Habrá tres enemigos Vale Habrá uno menos Así que habrá más posibilidades De que aparezca el que Necesitamos A ver ahora Draco Primis Venga, pues también le metemos En el grupo Vamos a liberar ¿A quién? A Lug, por ejemplo Venga Total Luego estos enemigos Van ahí fuera también Hasta que no nos aparezca El que queremos No, pero vamos a ver Un momento Vamos a guardar Vamos a guardar Por si acaso no sale Ahora en teoría Bueno, está solamente El El gran tomberi O el seis pies este Seis pies ultra Así que Como nos queda solamente Una trampa mediana Pues vamos a guardar Pues sale El gran tomberi Pues reiniciamos Y ya no hay necesidad De conseguir Una trampa más Mediana A ver si suerte nos sale Vamos a ver Vamos allá Vamos tomberi No te quiero Que me salga el otro Por Dios Trampa mediana Vale A ver No hay suerte Vale, no me dio suerte Joder, tío Nada Vamos a ver A reiniciar 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 ¡Suscríbete! Vale, ahora sí, este es Muy bien Seis pies ultra, pues venga Al inventario, vamos a ver a quién quitamos Al Dracoprimis, por ejemplo Ya no hace falta Vale Ahora, al siguiente paso, nos queda solamente uno, ¿vale? Que es, bueno, la gigántula, pero No tenemos trampas grandes, que es la necesaria Para, bueno, capturarlo, así que Habrá que otra vez, pues Repetir en En varias copas, en combates y demás Hasta que salga una trampa grande, ¿no? Así que, bueno, sí, de mientras, mira, vamos a A subir de nivel a estos tipos que hemos capturado Chicos, a Al guardián este y al otro Al seis pies Vamos a ver Yo no sé si los dos van a coger Vale, este es tamaño mediano Y este no, vale, tamaño grande Nada, pues habrá que subirlos uno a uno Bueno Pues vamos a empezar con este, venga A ver Estalosa, mejor Bueno, vamos a empezar con este Veamos, vamos a participar, por ejemplo, en la copa de Laberno. Venga, hasta que salga una trampa grande. Y así por lo menos le subimos un poco el nivel. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿qué coño haces? ¿A quién atacas, tío? ¿Se puede saber? ¡Gramullón! No llegas, pero ¿qué cojones? ¿What the fuck? A ver... Bueno, teniendo en cuenta que son enemigos voladores, quizás por eso falle, ¿no? Pero es que no sé, antes hay quien no ha hecho el intento de atacar. No me ha puesto ni fallo siquiera. A ver... Trampa pequeña, hemos obtenido, vale. Bien, solamente tiene que atacar. Atacar y sale heroica. Vamos a ver, vamos a meterle... Una habilidad. Accesorios, por ejemplo. Una habilidad, no, una magia. Una magia es mejor que... El poder mágico lo tiene al tope. Vale. Vamos a equiparle la osa a fin del mundo, para que pueda usar Artema. Vale. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡Gracias! La virgen que pasada ¡Joder! Esa ha sido buena, grandullón ¡Madre de Dios! A ver, trampa pequeña, nada Además, al decir verdad Solamente nos queda una trampa Que es la grande, no necesitamos ninguna más ¡Hostia, tío! Este no, joder, este no, este no Damocles ¿Qué coño es eso? A la mierda, joder Nada, es que este Con el gran tomberi En un nivel bajo Es imposible, bueno, a ver Damocles, Damocles es Una habilidad Yo creo que es una magia, me parece, una magia Pero en fin, esta vez, bueno Vamos a pasar directamente Al plan rápido Y ya está Vamos a luchar contra estos Venga, porque si no Nos tiramos aquí media hora Y no puede ser No puede ser Es que eso Que no está todavía en el nivel tope Está en el 40 Aunque, bueno, el poder mágico está a 255 El daño sigue aumentando Contra más nivel, bueno, tengamos, ¿no? Tanto con las magias como con los ataques normales Ataques físicos, técnicas, en fin Dicho de otra forma Bueno, el límite de fuerza es 255 Pero sigue aumentando más Contra más nivel, bueno, se tenga, ¿no? Aunque nosotros veamos, pues eso 255 puntos de fuerza O de cualquier otro parámetro Esto es increíble Si le ponemos magia más Quitaría Más o menos la mitad de esto La mitad de 40.000, 20.000 Pues, 20.000 Se añadiría a 40.000 Es decir, 60.000 Vamos Qué pasada Joder Damocles A ver qué es esto Bueno, no es tan No es tan efectivo como Remarquear tema Pero, bueno, suficiente Vale, nivel 41 Vamos a subirle uno más Por si acaso Y lo liberamos Chicos A ver si ya Acabamos con esto Cuanto antes Que nos queda poco ya Nos queda muy poco Para sacar la copa Abierta de los invocadores Lo haremos en este capítulo Seguramente, ¿vale? Tenía pensado, bueno Hacer otro episodio más Este, bueno Simplemente es para sacar esta copa La copa abierta de los invocadores Pero Es tontería Ya que la sacamos, pues En este mismo capítulo Antes de acabarlo, pues Ganamos esa copa Y ya está Así en el siguiente Haremos la última La copa La copa del Eterio Que esa, bueno Va a estar jodidamente chunga Chungísima Ganarla Porque es supuestamente La más difícil de todas Y con este nivel No sé yo Pero bueno Ya se verá A ver Aniestrar No, analizar ¿Dónde estás? Aquí Grandullón Venga, fuera El sujeto tal tal Alberga un fragmento de orador A ver quién sale Sale Bahamut Me parece Bahamut o Yojimbo Uno de los dos A ver ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Vamos Vale Muy bien Bajarraco Al coliseo ¿Qué vas? ¿Qué vas? La verdad La verdad Que no se pueda Bueno Digamos unir Como una aliada más ¿No? Solamente se pueden Bueno Enfrentarse a ellos Mediante el coliseo Pero Lo suyo pues sería eso Alguna opción Para Bueno Incluirlos al grupo Incluirlos al grupo Que no me sale la palabra Vale Trampa grande Muy bien Ojonudo La que necesitábamos Para Ahora pues Capturar a Gigantula Así que sí Vamos a ponerla En Bebeye Antes de liberar Bueno Eso es que ya está liberado El otro Quizás ahora no sale otra vez Vamos a ver Vamos a hacer igual que antes Vamos a guardar Para evitar luego Conseguir otra más Por si acaso Sale otra vez El este El tipo este Vale A ver Gigántula, por favor Vale, bien, gracias Arañita, muy bien Al grupo Pues ahora sí, hemos terminado Chicos, hemos terminado de completar Lo que es, bueno, la captura de enemigos Para liberar a todos los eones Nos queda ahora, pues, subir de nivel A 6 pies ultra Y a este, Gigántula Y ya tendríamos desbloqueada esta copa Así que Vamos allá, último esfuerzo Y terminamos con todo esto A ver Vale, tamaño mediano Con lo cual Podemos incluir a un aliado más Pues Vamos a meter, por ejemplo A ver Ayuna, mismamente Venga ¿Qué nivel tienes? 40 Muy bien Más un수 Unuous Y un Le Y ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Nivel 45! ¡Pues vamos a liberarlo! Venga, 5 niveles yo creo que son suficientes Vamos a ver No, a ver No, 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 no El espadachín de Yojimbo Si que puta, tío Bien Vale, uno más Nos queda último El último Una trampa mediana Bueno, venga, sí Aceptamos, total Una trampa, pues, nunca está de más tener Aunque no se vayan a utilizar Muy bien Seguimos Vamos a meter ahora a Gigántula, chicos A ver Unidad 2, Gigántula Al equipo Vamos A ver Esta vez vamos a meter para hacerlo más rápido Igual que antes Hemos hecho con el Gigante este Vamos a meter Fin del Mundo Peluche Y El Iron Duque Que no está A ver, lo tiene Yuna Vale, por fuera Bien Nivel 37 Nivel 37 Vale Pues venga Lo que no sé es porque aquí Se supone que nos quedan dos Pero realmente nos queda uno Sería Anima, ¿no? No entiendo Bueno Igual este no es necesario Que se desbloquee Veremos a ver Va, ¿para qué salgo? Joder, hostia puta No quiero salir Vamos Vamos, Tarántula Cometelo Este un bocado Martema, por favor Bien Muy bien Lo mata No lo mata No lo mata, lo mata Vale Aunque no tenga No se pueda pasar de 10.000 Lo mata Muy bien Nivel 38 Bien Y nivel 40 Vale A ver Vamos a liberarlo Liberarlo Bueno, es que Vamos a ver Un combate mal, chicos Por si acaso Vamos a aumentarle Un nivel más O dos Porque no me fío Sinceramente No voy a hacer Que nos pase Como el flan blanco Vale Ahora sí No voy a hacer A ver, Tarántula ¿A quién despiertas, hijo? Vamos a ver Vamos a ver Oh, sí Ánima Oh El dios del inframundo Me encanta Ánima Es que me encanta Si se pudiera unir al grupo Es que sería la hostia Este hombre Vale Bueno Perfecto Vale Ya puedes disputar El abierto de los invocadores En el coliseo Muy bien Con lo cual Misión Misión terminada Chicos Con éxito Vale Entonces Lo que no sé Es porque A ver En la sección esta Bueno, en la última página Del simulador de combate Nos aparece uno Que no está disponible Que sería aquí abajo No sé Sinceramente cuál sería Bueno Ya se verá Por lo menos Vale Hemos completado la misión Con éxito Muy bien Espero que os haya ayudado Chicos A sacar esta copa Vale Más que nada Bueno Se tarda tiempo en sacarla Pero Esta copa es fácil Aunque Con el nivel que tenemos Uff No sé yo Vamos a A meter a Sinra Supremo Por supuesto Y A ver Si metemos a Lulu Quizás Y le ponemos A ver Un momento Bueno Es que no destaca Mucho el poder mágico Si no Le meteríamos El iron duque Con la magia A esta artema Pero no Vamos a ver O si venga Da igual Vamos a ver Si Y vale Iron duque Por aquí Y aquí Pues no sé Vamos a meterle Por ejemplo Más Más poder mágico Vale Aquí vamos a meterle Fin del mundo Con peluche Muy bien Pues allá vamos Chicos Vamos a ver Cómo es esta copa ¿Qué tenemos? Sí Bueno vale Todos los seones Que hemos desbloqueado Vale Ford, Exxion, Shiba, Anima Las Magu Yohimbo 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 Muy bien Pues venga Cuatro combates Y ganamos A ver Otra aquí nos toca El primero Vale Vale Ford A ver Vale Ford No te pases Con Lu Sobre todo Con Sin Rame Da igual Porque tiene mucha vida Nada Sin fallas Cojonudo Gracias Yo seguro que no fallo Toma Un regalito Tío A ver si te gusta esto Toma ya Vale Uno menos Venga ya Sin Rame Venga ya Tío ¿Cómo te pones a cantar Aquí en medio? Vas a asostar a Lu Dios mío Ahora Lu seguramente No estará en el siguiente combate Sería curioso eso Sería muy curioso Que no estuviese Vamos a terminar Esto ¿Será cabrón Que me ha matado a Lu? Maldito caballo Último autocombate ¿Contra quién? Contra las magos Vale Vamos hombre Dejar que ataque a Lu Por lo menos Pobrecilla Otra vez Joder Vamos sin Rame Don't look so shocked Prepare to meet your doom Genial Genial Muy bien Copa ganada Con éxito Con éxito Con éxito Y sin complicación Ya os dije que Bueno esta copa Pues es bastante sencilla Chicos Inclusive con siempre a supremo Solamente con que tengáis a él Y no Bueno le tengáis con mucho nivel Pues como veis Están comidos Así que Vale Ahora en teoría pues Tiene que A ver Mitón de Kaiser Vale No están más cosas Aparte de esto La copa del Eterio Genial Vale Ya podemos participar en dicha copa Chicos La copa del Eterio Vale Así que eso Vamos a dejarlo para el siguiente El siguiente episodio Así que bueno Aquí acaba este capítulo Chicos Espero que bueno Os haya gustado todo El proceso Como os he hecho Espero que os haya ayudado A sacar esta copa Y la última Que por cierto Bueno la copa del Eterio Se saca Ya lo he comentado Si no me equivoco Pues se saca Ganando las demás copas Es decir Todas las demás Hasta Bueno esta Que hemos ganado Pues Así es como Se desbloquea Vale Así que nada Un saludo para todos Gracias Como siempre A los que me seguís chicos Y hasta la próxima